Hola amigos y bienvenidos. La compañía R-Terminator, la misma gente de que hizo el EKPS cooler que tengo ahí en el module de la bomba de gasolina, ellos me contactaron para preguntarme si yo estaría interesado en probar un nuevo cable de tierra que están haciendo al momento. Es un cable que va a reemplazar el de la fábrica que va del chasis al motor. Entonces les dije que claro que sí. Les pregunté yo si la prueba iba bien, si yo pudiera hacer un video de la instalación y el proceso. Me dijeron que sí. Entonces aquí estamos. Ahora pregunta la gente, Eddie, ¿por qué necesitas un cable de tierra? Al momento no lo necesito, pero en el futuro sí. De la fábrica, BMW hace un cable de tierra que ni siquiera es un cable, se puede decir. Es más como una trenza y está expuesto, no está protegido de ninguna manera y es de cobre puro. Lo que pasa con el tiempo es que ese cobre se oxida y empieza a cambiar color a verde. Y lo que pasa es que todas esas fibras de cobre empiezan a quebrarse y obviamente con la oxidación que se está formando en eso, empieza a subir la resistencia en ese cable de tierra. Lo que Arc Terminator está haciendo es que están tratando de ser proactivos con este problema, porque el problema ya existe y es una cosa conocida con todos los carros que son de chasis E. Pero ya está empezando a mostrarse en los carros F, como este, por ejemplo, este F10. Entonces lo que ellos están haciendo es que han creado un cable de tierra de 2 gauge y es de cable de soldadura. Entonces el cable es bien fuerte, está bien insulado. ¿Insulado? Creo que se dice así. Y también las terminales tienen tin en ellas, entonces esto no se va a oxidar por años. Ellos estiman de que debería dilatar unos 25 o 30 años, que es mucho más que yo voy a tener este carro, honestamente. La mayoría de los BMW tienen ese cable de tierra entre uno de los calzos del motor y va al riel del chasis, normalmente. Pero, a mi sorpresa, este, los F10, por ejemplo, por lo menos los F10 con el motor N55, esta tierra no está ahí. Los F10 lo tienen al final de la transmisión y hacen la conexión al chasis en el mismo piso donde está el tunnel del escape y eso. Ok, una recomendación antes de que ustedes desconecten su cable de tierra es de que desconecten la batería. Ahora, si por cualquier razón no pueden o no quieren desconectar la batería, la otra opción que tienen es conseguir unos cables y hacer una conexión entre el motor y buena tierra. Obviamente, yo estoy usando la tierra aquí en el chasis y lo estoy conectando aquí con este tornillo que está en el Oil Filter Housing. Yo ya he probado esto con mi multímetro y hay continuidad perfecta para conexión de tierra. Ok, amigos, aquí estamos abajo del carro y solo les quiero mostrar qué tan fácil es accesar este cable. Bien, ahí es el final de la transmisión, ahí está el inicio del drive shaft. Aquí está el cable, obviamente, ya lo desconecté del chasis y está conectado ahí con ese, ven ahí de esa tuerca, hay un tornillo ahí que sale que, bueno, esa tuerca es 13 milímetros y también aquí en la cola de la transmisión, ahí es un tornillo de 13 milímetros de que sostiene el cable. Y ya ven de que no tuve que quitar nada, el cover aquí abajo del carro todavía está aquí, solamente hay que entrar aquí abajo que he apretado, pero no es imposible. Ok, aquí estamos ya comparando el de la fábrica con el nuevo de Arc Terminator. Miren aquí el de la fábrica, noten de que, por ejemplo, miren, esto es lo que estaba diciendo de que era trenza como el pelo, ya ven. Ahora, en este punto ya estaba empezando a estirarse, pero miren aquí, por ejemplo, ya las fibras estaban empezando a romper. Y, obviamente, esto, cuando era nuevo, era el mismo color que esta terminal, por ejemplo. Pero con el tiempo ya se ha puesto verde y ya el proceso de oxidación ya ha empezado. Ahora, yo no manejo tanto en los inviernos con este carro, pero, por ejemplo, la gente que vive en el norte, más al norte que yo, y las ciudades usan sal en las carreteras para derretir la nieve, esa sal hubiera comido esto hace rato. Pero, ya. Entonces, esa es la fábrica. Miren aquí el nuevo que está haciendo Arc Terminator. Todo está bien sellado. Todo bien nítido. Y, algo importante, miren que flexible todavía es. Entonces, instalación debería ser fácil. Les quería mostrar esto. Noten que este cable tiene más instalación en este lado. Y la razón es de que cuando esto está conectado a la transmisión, esto está hecho para que tire el cable directamente recto hacia atrás. Y, entonces, darte la posibilidad de ir al lado. Obviamente, aquí atrás está la transmisión y, entonces, sale el driveshaft aquí, que, obviamente, está doblando a alta velocidad. Esto hace de que el cable nunca haga contacto con el driveshaft. Ok, amigos, ya esto está en su lugar. Ya ven de que, honestamente, esto fue bien fácil. Solamente son esa tuerca de 13 milímetros y un tornillo ahí de 13 milímetros también. Y, ya, fue fácil todo. Pude hacer todo con una mano. Si no tienen la habilidad de hacerlo todo en una mano, tienen la opción de aflojar este cover de aquí para poder meter su mano en el frente de este soporte. Así, de esa manera, pueden sostener el cable también. Pero, bueno, honestamente, fue una de las instalaciones más fáciles que he hecho en este carro. Ok, amigos, esto, honestamente, fue una de las instalaciones mucho más fáciles que he hecho en este carro en hace largo tiempo. Y, honestamente, no todas las instalaciones tienen que ser de potencia. Hay veces de que las instalaciones que tienen que ver con el rendimiento del carro son aún más importantes. El hecho de que fue tan fácil fue maravilloso. Les recomiendo de que sigan a la compañía R-Terminator. Este cable ya casi está listo para entrar al mercado. Y me imagino que ellos van a hacer el anuncio en su Instagram o en su website. Les voy a poner los enlaces para ambos en la descripción. Si les gustó esto, denme un like, consideren suscribirse. Y, como siempre digo, tengo más proyectos para este carro y para el Jetta. Muchísimas gracias.